Hola, soy Ángel Blanco, profesor de didáctica de las ciencias experimentales en la Universidad de Málaga, España. Mi dedicación docente actual está centrada fundamentalmente en el máster en profesorado de educación secundaria y en la formación de doctores en el programa de doctorado en educación y comunicación social. Soy responsable del grupo de investigación en enseñanza de las ciencias y competencias e investigador principal de varios proyectos sobre competencias científicas. En este vídeo voy a presentarles el enfoque denominado enseñanza de las ciencias en contexto. Para ello trataré en primer lugar de definir y precisar en qué consiste este enfoque. En términos generales podemos decir que la enseñanza en contexto se plantea relacionar la ciencia con la vida diaria, actual o futura de los estudiantes y hacer ver su interés en los ámbitos personal, profesional o social. La utilización de los contextos en la enseñanza de la ciencia no es ni mucho menos una cuestión novedosa. Ha sido una seña de identidad de los enfoques de ciencia, tecnología y sociedad y de alfabetización científica. ¿Por qué enseñar la ciencia en contexto? Podemos encontrar razones epistemológicas. Los conceptos científicos surgen de situaciones problemáticas y requieren de una situación real en la que se aplican y en la que toman sentido. Por tanto, la ciencia siempre se desarrolla en contexto. Entender lo contrario solo tiene sentido si se considera a la ciencia separada de la sociedad en la que se construye y en la que se manifiesta culturalmente. Desde el punto de vista psicológico se ha puesto de manifiesto la importancia de la relevancia para el aprendizaje. Este aspecto es fundamental por dos motivos relacionados entre sí. Primero, porque favorece la motivación y el interés por la ciencia. El aumento de la comprensión de las cuestiones que interesan a los estudiantes y que están conectadas con su vida diaria constituyen una parte importante de las razones que les impulsan a aprender ciencia. Segundo, porque ayuda a la comprensión de los conceptos e ideas científicas. Los estudiantes pueden relacionar rápidamente las ideas que se le enseñan en las clases con su propia experiencia. Las ideas que no se relacionan con la experiencia difícilmente perduran en la mente de los estudiantes, aunque sean muy sencillas. Por ello, la relevancia de los conocimientos científicos debe ser uno de los criterios básicos para la selección de los contenidos a enseñar. Desde un punto de vista pedagógico hay que resaltar la introducción de competencias claves en los currículums escolares de muchos países, que plantean la necesidad de tener en cuenta los contextos en la enseñanza. Ya que las competencias claves suponen la capacidad de las personas para resolver problemas complejos y para participar de forma efectiva en múltiples contextos de la vida. Igualmente, el programa PISA ha situado el foco de atención en cómo los estudiantes de 15 años utilizan sus competencias científicas en diferentes situaciones y contextos de la vida diaria. Los resultados obtenidos en muchos proyectos internacionales de ciencia en contexto constatan un aumento del interés de los estudiantes hacia la ciencia y su aprendizaje. No obstante, también es importante resaltar algunos problemas y desafíos que se plantean cuando se utiliza este enfoque didáctico, como por ejemplo la dificultad para reaccionar con problemas y situaciones de la vida diaria determinados contenidos de los currículums escolares de ciencia o la dificultad que muestran los estudiantes para transferir el conocimiento científico aprendido en un contexto concreto a otros. ¿Qué tipo de contextos se pueden utilizar en la enseñanza? El esquema para la evaluación en ciencia de PISA incluye un buen número de situaciones y contextos relevantes en los que los estudiantes tienen que aplicar sus competencias y conocimientos científicos. Se plantean situaciones centradas en cinco grandes ámbitos, salud y enfermedad, recursos naturales, calidad medioambiental, riesgos y fronteras de la ciencia y la tecnología. Y cada uno de estos, a su vez, contemplados en tres niveles de relevancia personal, social y global. Por ejemplo, en el ámbito de la salud y la enfermedad pueden tratarse cuestiones relacionadas con los accidentes o la nutrición en el ámbito personal, con la salud comunitaria en el ámbito social o con las epidemias en el ámbito global. ¿Cómo contextualizar la ciencia para su enseñanza? Existen también varias formas de hacerlo, teniendo en cuenta que son posibles diversas relaciones entre los conceptos científicos y los contextos. Así, un contexto puede relacionarse con varios conceptos de diferentes campos de la ciencia. Por ejemplo, el efecto invernadero se puede relacionar con los conceptos químicos de gas y de reacciones entre gases y con los conceptos físicos de radiación infrarroja y de calor. Contrariamente, un concepto puede relacionarse con varios contextos en los que incluso puede llegar a tener significado diferente. Veamos, por ejemplo, el concepto de agua potable. En la vida diaria el agua potable suele ser considerada como pura porque está clara y es segura de beber, de acuerdo a los requisitos de las normas. Pero en la química no es entendida así, sino como una disolución ya que contiene pequeñas cantidades de sustancias disueltas. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que el orden de presentación de los contextos y los conceptos puede variar y por ello la función de los contextos pueden ser diferentes. Esto ha dado lugar a diversas variantes de este enfoque. En muchas de las primeras variantes los contextos se presentan después de los conceptos. Por ejemplo, después de la enseñanza de los diez primeros hidrocarburos, se puede plantear a los estudiantes el papel de estos hidrocarburos en la sociedad. En esta variante la función del contexto es servir de ilustración y de aplicación de conocimiento científico. En una segunda variante los contextos se presentan antes que los conceptos. Por ejemplo, un debate sobre la contaminación del medio ambiente y la combustión del petróleo en los coches y los aviones puede dar lugar a plantear las principales componentes del petróleo y sus propiedades químicas. En este caso, la función del contexto es servir de motivación y de orientación hacia el aprendizaje de conocimiento científico. En alguna de las versiones más recientes los contextos no sólo preceden a los conceptos sino que también son seguidos de otros contextos. En estos casos aparecen combinadas las cuatro funciones antes mencionadas motivación, orientación, ilustración y aplicación. Como se ha visto, existen diversas formas de entender los contextos y su utilización en la enseñanza de la ciencia. En los planteamientos más actuales el contexto se entiende como una situación o problema complejo, relevante socialmente y perteneciente al entorno de los estudiantes. Es el contexto, es decir, el problema tratado, el que se utiliza para estructurar la enseñanza. Y los conceptos científicos se enseñan a medida que son necesarios para entender mejor y resolver el problema planteado. Esta es la opción que se presenta en este módulo y que se describe e ilustra en los siguientes vídeos. Es decir, se pretende mostrar cómo enseñar ciencia mediante el tratamiento de situaciones y problemas de la vida diaria relacionados con tres grandes ámbitos importantes para los ciudadanos, la salud, el medio ambiente y el consumo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.